Mundo de Cristo.net, la página web cristiana, presenta... Tenemos que llevar a las almas. ¡Pues te estás perdiendo! Y nosotros tenemos que buscar y buscar y buscar. Porque Dios no sabe. Cuando nosotros estamos enfermos, Dios no sabe. Dios nos deja. Dios dice, ¡ah, wey! Yo no sabroso porque en el nombre de Dios. Yo no me acuerdo en el nombre de Dios. ¡Pero no estoy saliendo! ¡Claro! ¡Tú sabes que yo! ¡Que hago mucho a mi Dios! ¡Salto!